Ya la escuchaban. Bien, vamos a cambiar de tema. Son la unidad de elite del ejército de Chile. Ellos son capaces de enfrentar cualquier situación que lo amerite con tal de poner la bandera de nuestro país en lo más alto. Desde un conflicto bélico hasta un estado de catástrofe, como por ejemplo la pandemia. Nos referimos a los boinas negras, soldados capaces de operar en cualquier condición o territorio. Revisemos el informe de Guillermo Toro, a quien le permitieron estar en uno de sus entrenamientos. Este es el duro entrenamiento que realizan soldados del ejército de Chile. 15 hombres se preparan día y noche para convertirse en una tropa de elite. Seis semanas de constante trabajo. Que verán a continuación es el curso de tierra, aire y mar, más conocido como entrenamiento TAM de los boinas negras. Ellos son los boinas negras o fuerzas especiales del ejército. Comandos preparados para sobrevivir en conflictos bélicos, misiones de paz o estados de catástrofe. Su labor durante la pandemia también ha estado presente en diversas tareas. Pero antes de cumplir estos servicios, deben superar difíciles entrenamientos para quedar completamente capacitados. Llegamos a la región de Coquimbo para sumarnos a este último desafío. Vivir en carne propia la última prueba del curso, que se transformará en miembros de la BOE. Uno entra a tempranidad al ejército, pero a medida que va avanzando en el tiempo, va descubriendo cómo poder aportar a la institución de mejor forma y va encontrando su lugar dentro de esta. Tras el saludo, los soldados tienen claro lo que viene, equiparse para comenzar esta dura jornada. El objetivo que tiene es poder darle capacidad y habilidad al operador de operaciones especiales en cuanto a trabajos con plataformas de helicóptero, con plataformas sobre botes. Comenzamos entonces la jornada desde este momento. El primer ejercicio es de ambiente controlado. Consiste en preparar a los alumnos para su pronto trabajo marítimo. Tras varios minutos dentro de esta piscina, son aprobados para avanzar a la siguiente etapa. Aquí comienzan con su entrenamiento aéreo. Desde este helicóptero, Cougar parte el segundo ejercicio. Y en altura, deberán caer a las profundidades del océano. Y en medio del mar, las fuerzas especiales comienzan a realizar diferentes funciones. Algunos lo hacen bajo la superficie, otros en diferentes tipos de embarcaciones. Hemos finalizado ya dos ejercicios de este entrenamiento táctico del Ejército de Chile. Ahora vamos por el último y tercer ejercicio. Salida que es monitoreada en todo minuto por la Unidad de Salud y Psicología del Ejército de Chile. Una vez en tierra, comienza el último ejercicio. Reconocimiento de zona, análisis de todo el territorio. Siempre en posición de ataque ante posibles amenazas. Es importante realizar un control del personal para así evitar posibles riesgos a futuro. Hay que evaluar cómo están en la condición misma. Como así también nosotros como programa realizamos planes de vigilancia. En otras actividades, el personal se le hacen exámenes de rutina. Y ahí nosotros vamos mejorando las condiciones para evitar enfermedades laborales. Plan de entrenamiento que comienza a llegar a su fin. Operar en este tipo de unidades significa hacer cosas donde el resto de las unidades valga la redundancia del Ejército o del resto de las Fuerzas Armadas no pueden llegar. Por lo tanto, implica el uso de distintos medios. Y eso es, como mencioné anteriormente, un desafío constante. Estar actualizando técnicas, actualizando procedimientos de experiencias que se obtienen tanto a nivel nacional como internacional para poder llevar nuestro desempeño a los mejores estándares posibles. Seis intensas semanas en las que 15 hombres han adquirido una capacitación de primer nivel. Veo que se han cumplido los objetivos trazados en la mañana. Y eso nos deja tranquilos como autoridad en la escuela de poder darnos cuenta que se están cumpliendo los objetivos. Los felicito. Espero que sigan trabajando de esa misma forma. Piense que los soldados de operaciones especiales somos diferentes en cuanto a su tarea y labor. Así que los felicito. Hasta luego. Hasta luego. Fuimos testigos de su aprobación. Ahora estos hombres están preparados para poner en práctica lo aprendido. Como lo hemos visto en los últimos meses. Un conocimiento que no solo se aplica a lo bélico, sino también del cuidado de la población. Más de 20.000 vehículos fueron devueltos a la región en metropolitano.